Quiero estar contigo para siempre. Solo entre siempre. ¿Qué dice usted? Alexander Frederick Collins tiene algo que decir. Yo quería. Quítus Trailers. Visita mi canal. No puedo llevar su alma a la tierra de los manguitos. Pero a mí, ¿qué es? Solo lo abieres. El polvo podría traer de vuelta a ese animal para conocer el mar con el clave. ¿Puedo interesaría? Big Bang. Falco de odio. ¿No? ¿Es que el mundo fue malo contigo? Tú fuiste malo con el mundo. Yo no maté a tu alma. Me encantaría de que todos sigan que eres sin duda. En la que eres. ¿Y usted, agente, qué opinan? Ojo por ojo. No, 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 no. No desafía el mal. Que tus trailers, visita mi canal. Salud.